Gracias, amigo Carlitos. Muchísimas gracias. Bien, señoras y señores, un placer de tener la pregunta con nosotros esta noche del domingo. Gracias a todos una vez más por haber venido aquí contigo a nosotros este evento sensacional. Lo que fue espectacular es que mañana arranque la semana de la mejor manera. Y de la mejor manera va a ser si todo el mundo se retira de esta noche bailando, disfrutando del gran show de esta banda. Hace mucho tiempo que teníamos muchas ganas de tenerlos en nuestro escenario. Y es un gusto volver a verlo, maestro. Acá pensando en el escenario de la nueva nación de Santiago de Venezuela, en Buenos Aires y Comunidad Federal. Para todos ustedes, señoras y señores, así suena en vivo la voz del maestro Alberto Espíctora, el show de Quintetazo. ¡Fueron, así suena en vivo! ¡Gracias! 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 Me acuerdo así, y me haces un rol, y me haces un gran, la vida en la guerra, y la situación va a quedar acá. Hoy con mi vida, me estoy pidiendo, el ruido está, y con mi piel, estoy con tu piel, en su lugar de vuelta. Hoy con mi vida, me estoy pidiendo, el ruido está, y con mi piel, estoy con tu piel, en su lugar de vuelta. Hoy con mi vida, me estoy pidiendo, el ruido está, y con mi piel, estoy con tu piel, en su lugar de vuelta. Hoy con mi vida, me estoy pidiendo, el ruido está, y con mi piel, estoy con tu piel, en su lugar de vuelta. Hoy con mi vida, me estoy pidiendo, el ruido está, y con mi piel, estoy con tu piel, en su lugar de vuelta. Hoy con mi vida, me estoy pidiendo, el ruido está, y con mi piel, estoy con tu piel, en su lugar de vuelta. Hoy con mi vida, me estoy pidiendo, el ruido está, y con mi piel, estoy con tu piel, en su lugar de vuelta. Hoy con mi vida, me estoy pidiendo, el ruido está, y con mi piel, estoy con tu piel, en su lugar de vuelta. Hoy con mi vida, me estoy pidiendo, el ruido está, y con mi piel, estoy con tu piel, en su lugar de vuelta. Hoy con mi vida, me estoy pidiendo, el ruido está, y con mi piel, estoy con tu piel, en su lugar de vuelta. Hoy con mi vida, me estoy pidiendo, el ruido está, y con mi piel, estoy con tu piel, en su lugar de vuelta. Hoy con mi vida, me estoy pidiendo, el ruido está, y con mi piel, estoy con tu piel, en su lugar de vuelta. Hoy con mi vida, me estoy pidiendo, el ruido está, y con mi piel, estoy con tu piel, en su lugar de vuelta. Hoy con mi vida, me estoy pidiendo, el ruido está, y con mi piel, estoy con tu piel, en su lugar de vuelta. Hoy con mi vida, me estoy pidiendo, el ruido está, y con mi piel, estoy con tu piel, en su lugar de vuelta. Hoy con mi vida, me estoy pidiendo, el ruido está, y con mi piel, en su lugar de vuelta. Hoy con mi vida, me estoy pidiendo, el ruido está, y con mi piel, en su lugar de vuelta. Hoy con mi vida, me estoy pidiendo, el ruido está, y con mi vida, en su lugar de vuelta. Hoy con mi vida, me estoy pidiendo, el ruido está, y con mi vida, en su lugar de vuelta. Hoy con mi vida, me estoy pidiendo, el ruido está, y con mi vida, en su lugar de vuelta. Música 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 Música